Es impresionante. Es darle una nueva vida al Bernabéu. Y eso es mucho más que cambiar de la piel. Es potenciar sus músculos para que corra veloz al igual que nuestros jugadores. Es potenciar su inteligencia a través de las nuevas tecnologías para que se adapte al instante a lo que se le pide. Y es conseguir engrandecer en más su corazón. Para enamorarnos a todos nada más verlo. Pero cuando llegues y te pongas frente a él, será imposible apartar la mirada. Que te emocione al entrar. Que lo sientas tu casa, vengas de donde vengas. Que tu pasión crezca al verlo. Que lo pases feliz. Que sientas que late contigo cada vez que estás aquí. Incluso aunque no estés aquí, siempre estará cerca. Que te emocione al verlo. Gracias por hacerlo. Gracias. 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 Gracias.